¿Ves que sirve aprobar en primera legislatura en todo caso si después quedan en nada? Yuri, esto último que ustedes han denunciado y que han molestado al Partido Liberal tienen 22 diputados más las incorporaciones del PCH y de Libre pero dos diputados de los 22 que ustedes han tenido ayer fueron sustituidos por dos de Libre ¿Qué ha pasado después de esto? ¿Qué han dialogado con la Junta Directiva? Buenas tardes Muy buenas tardes Rosendo, muy buenas tardes pueblo hondureño Primero vamos a la radiografía que he estudiado, eso es correcta pero vamos a hacerle un agregado Cuando usted administra la agenda y hay temas nacionales de suma importancia se someten a consenso y se buscan los votos antes de someterlos a votación en el pleno Ese tema entró en el minuto 90 sin avisarle a nadie A sabiendas que es un tema constitucional que ocupa 86 votos Aún así la totalidad de los liberales más los liberales anexos que llegaron ahora de Libre votamos a favor para demostrar buena voluntad Sin embargo no somos ingenuos Un tema así de importante en un congreso tan polarizado se construye primero Si usted somete a votación algo que sabe que no tiene los votos ¿Qué es lo que está buscando? Matar el tema, atrasar el tema o buscar a quien culpar en una acción política que el país no requiere en este momento Y por eso el partido liberal ha dicho de manera seria y formal que no juegue en política con temas de esa envergadura No es cierto que se ocupa ratificación constitucional de la Sisi para que la Sisi ve en Honduras En primer lugar hay que dejarlo en ese contexto Y tampoco es cierto que si se aprobaba eso ayer la Sisi venía mañana Porque eso es un tema constitucional Que usted bien dijo que tenía que ratificarse hasta el otro año En 25 de enero Entonces hay que poner las cosas en su real contexto Y también señalar que el partido liberal no va a tolerar que la junta directiva pretenda Nombrar suplentes de libre para suplantar liberales Eso es una violación a la democracia A la constitución Y a la libertad de pensamiento del partido liberal de Honduras No lo vamos a tolerar ¿A dónde ha visto usted que va a venir un presidente del Congreso y le va a nombrar los suplentes a otro partido? Eso es completamente inaceptable La intención Solo la intención de eso Es sumamente delicada en la democracia Entonces significa que cuando no esté de acuerdo con mi pensamiento Va a poner a alguien que me suplante Que sí esté de acuerdo con el pensamiento del poder Las balanzas del poder no se pueden descuidar Y no se puede permitir esas actitudes equivocadas Y por eso el partido liberal reaccionó de la manera que reaccionó el día de ayer Yo tuve que hacer comentarios Que normalmente no hago Que si nos toca defender nuestros curules a golpe lo haremos Y esto me dice Yuri Y realmente estarían en ese escenario En un parlamento hondureño De irse, dijo usted, a los cachimbazos Una palabra muy popular allá en el interior del país Bueno y aquí en Tegucigalpa también Es muy común ese tipo de expresiones en nosotros los hondureños Lo que pasa es que algunas veces nos los tiramos de educados De, oh, que eso no puede Malas palabras no hay Eso es parte del español nuestro Pueden llegar a eso A los puños A los cachimbazos Yo trato de mantener la altura Porque soy representante de la gente de mi departamento Y ellos esperan que yo tenga un comportamiento digno Pero el día de ayer pues se nos calentó la sangre Al escuchar y pretender de que llame a diputados Suplentes de Libres Para que pretendan llenar espacios de liberales Eso no lo vamos a tolerar de ninguna manera Y si nos toca, como repito, lo que dije ayer Irnos a los cachimbazos para defender el curul Lo vamos a hacer Porque nuestro puesto, nuestra obligación La gente a mí de Choluteca Me dio ese curul para que lo cuidara No para que agachara la cabeza Si el poder pretende utilizar un curul que no le pertenece Y esos curules son del partido liberal Por eso nosotros les decimos a ellos de manera clara El país requiere de consensos El Congreso requiere de consensos Donde se escuche la opinión de todos Y se construya una nación No es a la fuerza En los pueblos con dichos sencillos comunes Que tiene la población En los pueblos le dicen a usted A la fuerza ni la comida es buena Mucho menos pretender Imponerse Y imponer a diputados de otro partido A votar por el partido liberal No lo vamos a tolerar Y nosotros como liberales Por eso estamos diciendo de manera clara El pueblo hondureño está buscando a nuestra institución Porque nosotros somos los que construimos Por eso la gente Que le ayudó a Libre a llegar al poder Como Jorge Cali Como Salvador Narrala Como Yabel Sabillón Y un sinnúmero de personas Se salieron del partido que está en el poder Y buscaron un partido que está en la llanura Yurí ¿Viene o no viene la CISI? Yurí ¿Y por qué lo están haciendo? Por la intolerancia de Libre Y por la apertura democrática del partido liberal Muy bien Bueno Solo Cristian Para cerrar a Yurí ¿Sí o no viene la CISI o no? Yurí Esa es decisión del poder ejecutivo Cuente con los votos del partido liberal Si firman el acuerdo Si la presidenta de la república Y la ONU firman el acuerdo Solo se ocupan 65 votos Y los liberales votaremos a favor Muy bien Gracias Yurí Saba Diputado por el departamento de Choluteca Diputado